Hola amigos, ¿qué tal? Pilar Blanes, como cada semana, aquí con vosotros hablando de Jinsei Ki y de la cerradura energética número 11. Esa cerradura está situada encima de nuestro hombro, es decir, os acerco la foto para que la veáis. Esa cerradura energéticamente nos va a ayudar, está justo encima de la clavícula y nos va a ayudar también en la segunda profundidad a liberar nuestros pulmones, pero sobre todo energéticamente será cómo sacarnos peso de encima, cómo sacarnos cargas de encima. También ayudará a pulmón y a intestino grueso. Sentiremos también que las piernas, los hombros, la espalda están como más liberadas, como si pesaran menos y como veis, normalmente todos los problemas de espalda se manifiestan en los hombros, por tanto que también esa cerradura lo que hará que la energía que está estancada nos obligará a moverla por los dos lados del cuerpo, es decir, tanto os podéis hacer la cerradura 11 por un lado como por otro. Como os dije en el vídeo anterior, también nos va a ayudar con pulmón, por todo lo que estamos pasando, pero sobre todo para los resfriados nos va a ayudar también en mi intestino grueso y a liberar la carga de los hombros también en tristeza y la tensión que muchas veces, aunque pensamos que nos duele los hombros, también puede ser producida por las cervicales, por tanto esta cerradura energética nos va a ayudar un montón. Como ya os he dicho, podéis sujetarla así o podéis sujetarla así del lado contrario, siempre y cuando, como esto sabéis que es una autoayuda, siempre y cuando nos sea fácil y nos sea cómodo. Un besito y hasta la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!